Se puede observar ahí Por qué se atoró la bomba de aceite Tiene una rebaba de metal Se puede ver ahí perfectamente bien Esa fue la razón por la cual este motor se dañó Y está bien bien trabado ¿Esta bomba puede seguir operando? Por supuesto que sí Claro que sí puede seguir operando Nada más vamos a retirar esas partes Esa partícula que está trabando la bomba Y esta bomba puede utilizarse sin problemas Nada más vamos a reemplazar el aro de plástico Ese aro lo voy a reemplazar de otras bombas que tengo ahí usadas Y puede seguir operando sin problemas Para destrabarla simplemente con una llave 6 La vamos a ingresar aquí Y la vamos a dar hacia el lado contrario Hacia donde giraba Que es hacia acá Ahí ya Ya la destrabamos y esta se desarmó Aquí está la partícula que agarró Esto fue lo que agarró Mira Vamos a ver de qué eran Es una viruta de aluminio Eso fue lo que agarró Una viruta de aluminio Fue lo que frenó esta bomba Fue lo que agarró En la parte inferior De una forma de aluminio